Tiene el uso de la palabra hasta por diez minutos para emitir su posicionamiento la senadora Xochitl Gálvez Ruiz del Partido Acción Nacional. ¡Deputadas y diputados! ¡Deputadas y diputados! ¡Vamos a escuchar a la oradora! Honorable Congreso de la Unión, el Estado que guarda la administración es trágico y deplorable, pero con el esfuerzo de todas y todos, pronto va a estar mucho mejor. ¡México merece más, mucho más de lo que este gobierno le ha dado! En 2018, Andrés Manuel López Obrador convocó a un cambio y a muchos los esperanzó con la promesa de terminar con la corrupción, la desigualdad, la pobreza y la violencia. ¡Lamentamos profundamente que haya traicionado la esperanza de millones de mexicanos que anhelaban un México mejor! ¡Tenían todo para hacer realidad la transformación! ¡Respaldo popular! ¡Respaldo popular contundente, mayoría legislativa en ambas cámaras y toda la fuerza política, pero tiraron a la basura su oportunidad! ¡No hubo transformación, hubo destrucción! ¡Hoy, en este quinto informe, sabemos que México no sólo no está mejor, sino que en muchos aspectos está peor que cuando inició su administración! ¡Los datos no mienten! ¡No hay otros datos! ¡El gobierno de Morena fracasó! La mayor preocupación de la gente y el mayor dolor de nuestro país son la violencia y la inseguridad. Hay que decir las cosas como son. Fracasaron en materia de seguridad. Desde que terminó la revolución, nunca, nunca antes habíamos vivido un periodo tan violento. Al día de hoy van más de 164 mil homicidios dolosos, 164 mil familias enlutadas que están sufriendo la pérdida de un ser querido. Por mucho, este ya es y será el sexenio más violento de nuestra historia. Abrazos, no balazos, resultó ser una ocurrencia, pero no una ocurrencia cualquiera. Abrazos, no balazos, es una ocurrencia criminal. Se abraza a los delincuentes mientras balean a los mexicanos. Dijeron que iban a resolver el problema desde la raíz, que iban a cambiar de modelo. Y lo único que hemos visto es que han repetido y reforzado una fórmula que quedó claro, no funciona, la militarización de la seguridad pública. No sólo no han dado resultados, han lastimado a nuestras fuerzas armadas. No merece el ejército y la marina los malos tratos que reciben de sus comandantes supremos. A todos ellos, hombres y mujeres leales a la patria, desde aquí todo nuestro reconocimiento. México necesita una nueva estrategia de seguridad con tres elementos clave. Inteligencia, corazón y firmeza. Inteligencia para hacer lo que sabemos que sí funciona. Fortalecer a las policías estatales y municipales. Usar tecnología de punta. Desarticular y no sólo descabezar a las organizaciones criminales. Inteligencia financiera para pegarle donde más les duele. Perspectiva internacional contra el crimen que no respeta fronteras. Rescatar los espacios públicos. Brindar oportunidades a los jóvenes. Un nuevo modelo policial que responda sí a la justicia penal, pero también que trabaje por la justicia cívica y cotidiana. Corazón, déjeme decirlo con toda claridad. En materia de seguridad, por el bien de todos, primero las víctimas. Firmeza. Poner orden en México. Poner orden en México implica necesariamente empezar por dejar muy claro que le pese a quien le pese la ley, que la ley sí es la ley. Nunca más una presidencia en el quinto año de gobierno que le siga echando la culpa a los demás. Necesitamos una presidenta que asuma su responsabilidad. Debemos ya devolver la paz a la gente y regresarle el miedo a los criminales. En materia económica hay que decir las cosas, no están bien, a la inmensa mayoría no le alcanza para vivir con dignidad. El declive empezó aún antes de la pandemia, hoy la economía de México es más pequeña que en 2018. Si queremos más dinero en los bolsillos de la gente, debemos emparejar el piso. Diputada oradora, senadora oradora, un momento, por favor. Voy a pedir respeto a las diputadas que están aquí en el pleno y que tienen los anuncios que están enseñándoles. Les voy a pedir, por favor, que se dirijan con respeto, sin adjetivos calificativos. Estamos de frente a la nación en un debate, en esta sesión de apertura. Pido, por favor, respeto, por favor. Continúa la oradora. Yo le pido que se pare el reloj, presidenta, que repongan el tiempo. Lo curioso es que antes los gritos eran de la oposición, pero no cabe duda que la esperanza ya cambió de manos. Continúe, señora senadora. Tenemos que emparejar el piso y generar más riqueza. Y eso se hace construyendo capacidades, creando oportunidades y generando empleo. Y para ello el gobierno de México debe generar confianza para que haya inversión productiva. Necesitamos emparejar el piso con un sistema de protección social universal. Celebro que por fin los programas sociales estén garantizados en la Constitución. Por eso voté a favor de esta reforma. Lo que sigue ahora es que se apliquen con justicia y transparencia. Sí a la pensión universal para adultos mayores. Voté a favor y lo volvería a hacer mil veces. Además, debemos garantizar que los adultos mayores también cuenten con medicinas y doctores. Eso no lo tienen. Proponemos que a los jóvenes se les capaciten idiomas, código, habilidades digitales y certificaciones laborales. Sí a las becas para niñas y jóvenes. Y proponemos que regresen las escuelas de tiempo completo y las estancias infantiles. Es inaceptable que haya aumentado la pobreza extrema en nuestro país. Aumentaron 400 mil personas. Algo está fallando cuando los programas sociales no llegan al México profundo, a comunidades indígenas de muy alta imaginación. La pobreza no se supera con mañaneras llenas de palabras. La pobreza se supera con alimentación, educación, salud, empleo bien pagado y un sistema de protección universal. Hace cinco años ya era una tragedia que 20 millones de mexicanos no tenían acceso a servicios de salud. Hoy son 50 millones, 50 millones de mexicanos que no tienen a dónde ir cuando se enferman. Destruyeron el Seguro Popular y desmantelaron el sistema de distribución de medicamentos. Crearon el Insabi, fracasaron y ahora van por el IMSS-Bienestad. Fue literalmente como ensayar con un paciente. Basta de ocurrencias. México merece un sistema universal de salud. Lo peor es que aún hoy ni siquiera han puesto en marcha un programa de regularización y encima de todo meten la política a los libros de texto. Cuando necesitamos más matemáticas y ciencia para nuestros niños, la reducen y prefieren darles ideología y clases de historia sesgadas que buscan sembrar odio y diversión. Y así podrían seguir enumerando una lista de destrucción y de traiciones, como eso de hacernos amigos de los dictadores o el intento de destruir el INE y el INAI. Pero quizá lo más grave es el odio y la división que han sembrado. Señoras y señores, odiar es el verbo de este viejo régimen, de un solo hombre. Amar debe ser el verbo de un nuevo gobierno encabezado por una mujer. Es el momento de construir un México sin límites en el cual todos tengan las mismas oportunidades. Debemos arrebatarle el poder a unos cuantos. Pido concluir, señora senadora. Hoy, frente a todos los ciudadanos, hoy, frente a todos los representantes del pueblo de México y frente a nuestra bandera, les digo con el corazón, vamos a construir el México que soñamos y merecemos. Acabemos con la autocracia, la polarización, abracemos la democracia y la reconciliación. Es el tiempo de México, es ahora o nunca. Es hoy la esperanza, ya no le pertenece a la 4T. Ha cambiado de manos, está de nuestro lado y no la vamos a soltar hasta lograr el sueño mexicano. ¡Presidenta, presidenta, 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 presidenta ¡México! 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 ¡México!